Futbolistas motes y esa extendida costumbre de sobreconocer a muchos de ellos con nombres de animales. En el Zoo de Madrid encontramos varios ejemplos. Así pues nos cruzamos con el Mono Burgos, el Burrito Ortega, el Conejo Saviola, la Joquita Farfán y hasta el Buitre, a Marco Van Basten e incluso a nuestro Lobo Carrasco. Pero Punto Pelota ha venido a conocer al tigre Falcao. Este espectacular ejemplar de tigre de Bengala Blanco lleva cuatro años en el Zoo de Madrid y al fin le han puesto nombre, el del delantero colombiano. Falcao, ¿por qué? Falcao porque, bueno, Dora era la recién llegada. Así un poco hemos esperado su llegada para ponerle el nombre a los dos, Dora y Falcao. Falcao nos pareció el más apropiado ya no solo por el futbolista sino también porque el animal tiene una fuerza especial. Independientemente de los colores, son más las características físicas, morfológicas del animal que los colores. Es un animal sigiloso, aparentemente como lo he visto ahora parece tranquilo, pero luego se abalanza sobre su presa y no avisa. Y hace el futbolista. Perfectamente. Este fin de semana había mucha gente que ha preguntado por ellos y la pareja se ha hecho famosa. ¿Es normal que los colores estén así tan paraletes? No, no, hombre, los tigres, los grandes pelinos no suelen tener mucha actividad. Una vez que comen, estos han tenido bastantes bebidas de mañana. ¿Qué clase de actividad? Pues esa, la que estáis pensando. ¿En época de celos? Sí, son muy agresivos, sobre todo a la hora de comer no conocen a nadie. La cantidad puede variar entre los 4 y los 7 kilos y suelen comer carne de vacuno y fundamentalmente el polio. Bueno, ha tenido varios nombres, le han llamado blanquito, rayado y cosas de esas. Pero vamos, era una cuenta pendiente de ponerle el nombre. ¿Estás, digamos, cara a cara con el animal? No, no, porque son animales que están completamente salvajes, no tienen ningún tipo de adiestramiento ni de nada para los carecidos. El agua es también una medida de seguridad. Tienen un salto muy potente y el agua no impide. ¿Patos también? No sé si se juegan la vida estos patos. Pues la verdad es que sí. Se las juegan y algunas veces cae alguno. Radamel Falcao anunció en su Twitter que vendría a conocer al animal. Tendré que pasarme por el zoológico de Madrid para visitar al nuevo tigre de Bengala, que lleva mi nombre. Aunque de momento... Falcao todavía que yo sepa, no. Esperemos y esperamos que acudarle. Tu tocayo espera tu visita a Radamel y es mejor que no le hagas enfadar.